¿Es imposible ganar una cuarta Champions League consecutiva? Nada es imposible en fútbol, creo, y sobre todo para Real Madrid, que hemos demostrado últimas tres veces que es algo imaginable, pero nosotros hemos conseguido y ¿por qué no ir por el cuarto? Vamos a dar todo, tenemos que estar humildes y trabajar mucho, respetar a otros porque hay grandes equipos y cada año es más difícil ganar esta Copa, pero como te he dicho, vamos a intentar todo y hemos demostrado muchas veces que para este equipo nada es imposible.